Bienvenido, hábleme por el micrófono. Muchas gracias, buenas noches. Estoy de gira por acá por Colombia, vengo de Venezuela, escribo, tengo varios libros publicados. Me hablaron de este espacio y no quise perder la oportunidad. Precisamente aquí tiene unos libros. A ver, háblenos de su libro, a ver. Este libro se llama Líneas Paralelas y la mayoría de los poemas fueron escritos acá en Medellín. Espero que les sea familiar cuando lo escuchen. Esos son escritos hace cuatro años y recientemente publicados. Entonces vamos a hacer una combinación música-poesía. Con Humberto Roa, ¿cierto? Correcto, hermano de allá de Venezuela. Bueno, hermanos de Venezuela, casi no se le nota por el lado. Pero bueno, son hermanos venezolanos que nos visitan y nos acompañan con sus aptitudes artísticas. Tienen entonces William Hernández, poeta venezolano, acompañado por Humberto Roa, también un cantante, un artista y un solista venezolano. Ellos entonces, esta noche, nos traen algo sencillamente espectacular. Y como ustedes saben, siempre que un poeta esté acá en el escenario, el mayor premio para él es el silencio. ¿Sí? Les vamos a escuchar al poeta acompañado, a William Hernández, acompañado por Humberto Roa. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Abajo, muy abajo, se estremece la mañana. Estación Santo Domingo, el cabletren hurga en las miradas de los transeúntes. Un murmullo de gallos cantando impregna mi alma viajera. Vine por la poesía y ella habita en el rancho, donde el sueño de guerrilla o paraco se desliza de una tonada a una bandeja paisa. Tu rostro color canela detesta el vaivén y yo disparo la mirada. Comuna uno, bajo y el tren aéreo sigue su camino. Libros luchan contra balas, homenaje a las víctimas del conflicto, leo. Mientras, la brisa de Medellín rosa mi cara. Abajo, Prometeo lucha, lucha con metáforas al cinto por mil años de paz en Colombia. Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se dirían que sus puertas se cerraron para siempre, se cerraron para siempre sus ventanas. Estación Aguacatala El flash de la cámara abre mi retina a la primavera, siempre eterna como tu recuerdo. Una hilacha del río Medellín inunda mi espíritu viajero. Las comunas se hacen punto, trato de comprender. La pobreza viste de ladrillos. Balas incrustadas en el poema me hablan de la herida sanando. Del poblado un recuerdo a la plaza Botero. Que la belleza que emana de tu sonrisa sea el faro que ilumine las calles paisas. Así se desliza el tren. Anuncia Estación Prado. La línea fronteriza colgará este beso en tus labios que me esperan. Estación Caldas, el tren por venir. Fime el viento en los aleros, devoronando las sapias. Y a sus puertas cabecean combatidas por el viento las acacias. Dolorido, fatigado de este viaje de la vida. He pasado por las puertas de mi estancia y una historia. Me contaron las acacias, todo muerto, la alegría y el bullicio. Los que fueron a la alegría y el calor de aquella casa. Se marcharon unos muertos y otros vivos que tenía muerto el alma. Se marcharon para siempre de la casa. Muchas gracias.